Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Vestida con manta guayú, la directora del DPS realizó la intervención de 17 comunidades. Con este recorrido por el municipio de Manaure, la directora del DPS, Tatiana Orozco, revisó el cumplimiento del programa integral de seguridad. Con este programa se espera beneficiar a más de 13.000 personas de la comunidad guayú. El DPS ha logrado hacer una intervención integral en la Alta Guajira, particularmente en los municipios de Manaure y Uribia, donde estamos interviniendo 18 comunidades, que estamos dando mucho más que un pozo, que básicamente consiste en el pozo, por supuesto, porque se necesita agua para poder mantener una huerta, para poder tener al pozo le estamos metiendo también una motobomba, una planta desalinizadora y despotabilizadora. Le estamos también dando un panel solar, no solamente para que pueda funcionar la planta, sino también para darle algunos puntos de luz a algunas de las viviendas que están en la ranchería. La comunidad celebra el apoyo del gobierno, ya que gracias a ello cuentan con un pozo profundo y paneles solares, mejorando la calidad de vida de esta zona del país. Sí, nos hemos beneficiado con un pozo profundo de 176 metros, estamos también beneficiados con unos panes solares, 40 panes solares, y estamos beneficiados con una huerta, con un reguillo de goteros, y estamos también beneficiados con un aprisco para los animales, para los chivos. Bueno, nos hemos beneficiado con un pozo profundo que apenas hicieron la sensibilización a las autoridades a partir del día 4 de diciembre. En estos momentos el proceso va por la perforación, ya dio agua a un 120 de profundidad, en estos momentos están lamando el pozo, está por ahí. Son iniciativas que sin lugar a dudas deben seguir multiplicándose, son soluciones integrales, como lo dijo la doctora Tatiana, son soluciones que dan alegría, felicidad, pero ante todo dan vida y prosperidad. Es lo que necesitamos para nuestras comunidades indígenas, y ojalá nuestro presidente continúe con estas gestiones y estas actuaciones. Para los habitantes del municipio de Manaure, este proyecto les ha cambiado la vida. El contar con el agua potable les ha permitido unirse más como comunidad y realizar proyectos de vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Guajira Channel, y recibirás la mejor información del Festival de la Cultura Guayú. Festival de la Cultura Guayú, del 15 al 17 de mayo de 2015. Guayunaiki, nuestra lengua materna.